La Procuraduría General de la República retiró los cargos en contra del joven Oscar Montes de Oca, que fue detenido cuando su maleta que había sido cambiada en el aeropuerto de Lima, Perú, portaba 20 kilos de cocaína. Siempre sucede lo mismo cuando los federales lo saben, que existe una organización criminal que siempre hace lo mismo. No es la primera ocasión y lo más seguro es que no sea la última, pero el daño está hecho a este joven profesionista. La línea Avianca presentó pruebas del cambio de maleta en Perú. Para La Crónica, Rosa Ana Zavariz.